Está grabando de... Hey chicos Temas falsas Y acción Hola a todos y bienvenidos a un video de Tu Amiga y Rebex Yo soy Rebex Yo soy Rebex Pedro Y Mateo Y aquí como tenemos una casa nueva que ya lo conté en el video del EIVA de la revista de la revista 7 pues aquí tenemos una casa nueva y como la pared es tan cubierta igual que es tan nueva así que la vamos a destrozar con más tiros el pequeñito y el majo y el boludo para los machos pechos que uso son para los machos pechos son dos caballos o sea, lo que es más que otro podría ser también si no hay algo nuevo porque está muy fuerte pero a lo mejor no es grande así que vamos a empezar la meta invita a Mateo dos 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 tres dos 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 Puede roja. Le toca. Le toca pelu. Le toca pelu. No, le toca el del pifo. Aquí. Fuerte, fuerte, bien. Fuerte, fuerte. Vale, le toca pelu. No, no, no. No peli. Aquí. ¿Pero? Matrió. Venga. Venga, va. ¿Pienes un poder? Rompera. pero en el techo en el techo agarraza un poco está fuerte fuerte déjate está listo no corre me toca me toca me toca me toca fuerte no tanto fuerte imagina que no se te comen tus chuches me toca me toca me toca me toca me toca es la postilla uno, dos es que tengo miedo me da miedo que esto se salgo volando le ha puesto un pecho lo tengo muy bueno ¡comiendo! para empezar un pecho es bueno no, hay dos una, dos, y una, dos una, dos una, dos muy bien el pecho Senta que se lava el cuerpo de la mano ¡Uno! Fuerte Fuerte Canta la traga de ... Irene ¡Irene! ¿Que te afecta? ¿Que te afecta? ¿Ya lo encuentro? ¡Oh! ¡Oí! ¡Ya! ¡Doga Pedro! ¡Es nuestro enemigo! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Hemos roto la madera! ¡Ya! 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 ¡Qué madera! ¡Qué madera, tío! ¿Puedo volver a escoger uno para ahí? ¡Bien! ¡No, no, no! ¡A ver si me dijo que ella lo puso así! ¡Era que la me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pero tú estás mal! ¡Imagínate! ¡A ver, no puedo darlo con el piso! ¡Y sólo lo puso! ¡Se te va a quedar el castillo! ¡Qué hará! ¡Y sólo lo puso primero que se mueve de la garganta en la calle! ¡Imagín! ¿Qué ha hecho? ¡Tengo que lo puso! ¡Tengo que lo puso! ¡Tengo que lo puso! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Me toca, me toca! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡A lado! ¡Nasti! ¡Yo quiero preparar con él! ¡A lado! ¡A lado! ¡A lado! ¡Un Sur! ¡A lado! ¡Un Sur! ¡Un Sur! ¡Derこ sockolisme! ¡Cobre siempre! ¡Un Sur! ¡Con la Pornilla! ¡Ennipera! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Enports! No, 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 no. Tino, no, 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 no. Tino por qué me da asustador. Tino. Que, si, 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 es que era un tío. No, 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 no. Ahora, que me da asustador. Ahora me da asustador. ¡Eso no cuando me da asustador! Lesslie tiene que haber dado los ojos. No. 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 Algo tirada. Dale también por aquí. Otra cosa. ¿Verdad? Una, una. Oh, qué madera. ¡Solid, la hada! ¡Solid, la hada! ¡Solid! ¡Solid, la hada! ¡Solid! pero y y 0 y de No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No olvidéis pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Notificaciones ¡Adiós!